Una pareja de jóvenes de 18 y 19 años de edad fue detenida cuando las autoridades policiales del cantón de Upala encontraron que se dedicaban a la venta y distribución de drogas en esta zona. Aparentemente la venta la hacían dentro y fuera de la casa de habitación, ubicada en la urbanización Donchú, en el centro de esa localidad. Según informaron las autoridades, años atrás ellos habían sido detenidos por el mismo problema y en esa ocasión se les habían dictado medidas cautelares. Los vecinos aseguraron que en ese lugar se reunían gran cantidad de jóvenes a altas horas de la noche causando problemas. La pareja fue detenida e indagada por el OIJ, luego presentada a la Fiscalía y el Juzgado Contravencional de esta ciudad, donde se les dictó tres meses de prisión preventiva.